Con el pasar de los años se ha comprobado que los títeres se han convertido en un acompañamiento terapéutico de las personas con dificultades psicológicas, físicas y sociales o que padecen alguna enfermedad, ya que las marionetas permiten al paciente recrearse e incluso son un apoyo para contar con una mejor calidad de vida. El hecho de la partida, del desprendimiento, el hecho también de lo anímico y lo espiritual, el títer está presente en la educación especial, en el autismo, síndrome de Down, vaya, en muchas de las, de la educación especial, el títer está presente y ha ayudado muchísimo justamente al desarrollo humano. Es por ello que el Rincón de los Títeres de Merequetengue y otras instituciones académicas llevarán a cabo un coloquio en torno a un personaje fantástico, como lo es el títere. Son 33 ponentes nacionales e internacionales y locales, por supuesto. Tendremos cuatro presentaciones de libros, un taller de especialización para creadores escénicos, contaremos con una exposición fotográfica acerca de la presencia del titiritero en la fotografía, contaremos también con dos estrenos, una obra, una ópera que se llama Valkiria, con música en vivo y ocho cantantes de ópera profesionales, contaremos también con la presencia de destacados investigadores. El coloquio, el títer y las artes escénicas, que este año llega a su cuarta edición, se realizará del 30 de abril al 8 de mayo. Con ello se tiene la oportunidad de abrir la puerta del conocimiento a través de la documentación y el análisis y es, sin lugar a duda, el foro indicado para comunicar y compartir experiencias sobre el universo del títere. Hugo Garizurieta, más noticias.